Es un tema controvertido, es un tema que se tiene que analizar de una manera muy profesional porque indica una reforma constitucional y es un tema en donde yo de manera pronta podría decir que sí, que estoy de acuerdo. Sin embargo, a mí me preocupa que no tenemos un sistema judicial lo suficientemente fuerte como para poder decidir la vida de una persona. Sabemos que en los diferentes estratos de los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial Federal hay corrupción. Entonces, imagínate cuando se está jugando la vida de una persona que puede ser inocente en un tema tan delicado como este. Entonces, yo creo que a la par que se tiene que pensar en el tema de la pena de muerte urgentemente para quienes cometen los delitos más detestables para la ciudadanía, también se tiene que pensar en cómo tenemos un mejor poder judicial. Porque una mala decisión de un juez a veces lleva a que gente inocente pague penas de cárcel por años y con un disculpe quieren arreglar, pero la vida cómo se va a remediar. Si el tiempo no lo puedes regresar en una mala decisión, menos vas a regresar la vida. ¿Cuántos casos hay en donde a la gente se le priva de su patrimonio y a lo largo de años resulta que la persona no era culpable? Y bueno, hay la posibilidad de restituirle, pero restituir la vida a una persona en una mala decisión del Poder Judicial, eso es algo irreversible. Entonces, más que pensar en la pena de muerte, también se tiene que pensar en tener un Poder Judicial honesto, sano, con gente muy capacitada y pensar que se tiene que fortalecer esto porque vamos a tener nuestras vidas en las manos de algunos ciudadanos que son juzgadores o que son magistrados y yo creo que eso es algo muy delicado.